Milciades, Valenzuela Pasa, macho República Dominicana Santo Domingo, Punta Cana Gracias por la invitación, Capo, tío Ah, un placer para nosotros Tenerte acá, de verdad He alucinado con la cantidad de gente que va en bici en este país No me lo esperaba Cuéntanos, ¿qué ha pasado aquí con el ciclismo? ¿Cómo está el ciclismo en República? Bueno, asimismo, los últimos 15 años ha sido exponencial el aumento La cantidad de gente haciendo bicicleta, haciendo mountain bike Haciendo rutas, carreras, ocio Tenemos mucho deporte No tenemos transportación todavía Pero deporte, ocio, mucha gente Estuve en la bicicletería, que es la importadora, la distribuidora de Orbe aquí en República Dominicana Que el capo es mil Y me dice, no, aquí tenemos un paseo para salir a pedalear y tal Y yo, que estaba con los tejanos, yo monté la bici Salí al Parque Mirador Pero eso es un festivalazo de gente, loco Bueno, es nuestro Central Park en Santo Domingo O sea, es el lugar de ocio De hacer ejercicio todas las tardes, todas las mañanas Ahí va la gente a patinar, a caminar y a hacer bici ¿Es un paseo que se cierra específicamente para el ocio, para el deporte? Cuatro de la mañana, hay gente ahí corriendo, montando bicicleta ¿Y a nivel de usuarios, qué se hace más? ¿Bicita en montaña o carretera? Miren, cantidades, en número, hay más montaña ¿Verdad? Porque es más recreativo Aquí hay cientos de clubes de ciclismo recreativo Y que hacen actividades todos los fines de semana 52 fines de semana al año Actividades de mil, dos mil personas O sea, un día entero Pero la ruta va muy bien La ruta va muy bien Cada vez hay más gente también haciendo rutas Tenemos más carreteras Tenemos mejor calidad de carretera en el país Y eso atrae mucha gente de ruta Y muchas carreras Muchas carreras, también tenemos todo un calendario De carreras de ruta completo El año completo ¡Suscríbete al canal! Desde el momento que me llamó Ander De Marketing Norbea Y me dijo que teníamos aquí Un proyecto de República Dominicana A ver si me animaba a venir Al Gran Fondo New York, Punta Cana Yo le dije Hombre, yo tengo grandes recuerdos de este país Pero no sé qué pinto un poco ahí Es un país que No pensaba que tenía tanta tradición ciclista Como he visto que tiene Y sobre todo no pensaba que había Tanto fanático de Zugasti y de Orbea Sin embargo he llegado Y desde el principio he visto que la calle La gente nos conoce Que la gente es fan Que la gente nos pide fotos La gente nos hace preguntas Así que lo que hemos vivido en Santo Domingo Se ha trasladado un poco a Punta Cana Y en el Gran Fondo New York Ha sido un espectáculo, ¿no? Contento de haber venido Y sobre todo muy agradecido A todo el cariño Hay que volver Muy muy rápido Que me he quedado con un... Se me ha hecho corto el viaje Se me ha hecho corto Grande la gente dominicana Vamos arriba Y hoy aquí ya en Punta Cana Gran Fondo República Dominicana Que Nil Y en este caso Orbea También es sponsor Así es El ganador se ha llevado Tanto en femenino Como en masculino Una Orbea Orca Y Mil personas aquí Sí Super bien Super bien O sea, viva el ciclismo total, ¿no? Claro, claro Ooh, claro, claro No, claro Especial Escúchame, capo, ¿y el futuro, tío? ¿Cómo es el futuro ahora? Muy bien, muy bien. O sea, seguir creciendo. Cada vez más actividades, cada vez más gente. La gente pasa por la tienda, ve Mayow, personaliza su bicicleta de ensueño y eso me dice que va a haber continuidad. ¿La gente conoce Orbea? Así es. ¿Sí? Conoce Orbea. O sea, está bien vista. Sí, definitivamente. Y bueno, con esta exposición que tuvimos hoy, mil ciclistas ahí oyendo de Orbea, viéndote a ti, te diste cuenta cuánta gente te conoce, ¿eh? Sí, yo me he quedado sorprendido. Yo cuando Ander me dijo para venir aquí un poco, pues nos había invitado mil, yo decía, joder, nos he invitado mil, pero si voy ahí no, no, que hay eventos y tal. Y yo decía, pues no me va a conocer nadie. Estuve el noventa de hecho aquí, espero que no tenga que pasar veintiún años para volver a... Definitivamente, definitivamente. Te tenemos por aquí más seguido, ¿eh? Hay que volver a la española, tú. La española, ¿no? La española. Como aprendemos, ¿eh? Correcto. ¿Sí o no? Quisqueya. Deme chance. Y volvemos juntos a España ahora, además. Así es, así es. Voy a la reunión de distribuidores. A ver, 2020, ¿no? Vamos a ver 2020. Hay mucha expectativa, o sea que... ¿Vas con el blog de notas, o qué? Claro. ¿Y a pedidos y tal, ¿no? Por aquí. Bueno, bueno. Tenemos que tener los modelos nuevos. Ya. Así estamos. Esta gente, tío, tan agresiva, tan... Es que gracias a ti gira el mundo, tío. Porque si fuera por mí, estamos en el palco. Nada, Mil. Gracias por la invitación. Espero volver pronto a tu casa. Un placer. Porque has estado mejor que la mía, tú. Vamos arriba a ellos. Vamos.